Señores sean muy bienvenidos otra vez al canal, en esta ocasión tenemos un vídeo bastante peculiar, bastante extraño si se quiere decir, porque acaban de lanzar una encuesta masiva para, como ven en el título, que devuelvan a PES, para que traigan de vuelta a lo que fue Pro Evolution Soccer, pero vamos a aclarar algunas cuestiones, porque ya alguno me va a empezar a decir en los comentarios algunas cosas como que no va a estar de acuerdo con esto, pero vamos a leer en verdad que es lo que están pidiendo. ¿De qué salió esta petición que está haciendo un sector de la comunidad para que eFootball vuelva a ser lo que era antes? Señores abróchense los cinturones, tenemos un vídeo muy muy especial, como siempre muchas gracias por estarles, agradezco que revienten el like para más, decirles que voy a estar haciendo algunos cambios de voz con el programa que yo edito los vídeos, por ahí si notan mi voz algo rara es por eso, y si notan un poco algo también extraña mi voz o bajoneado en el vídeo, más que nada es porque estoy un poco con gripe, ¿sí? Pero nada más que eso, decirles como siempre, recomendarles la mejor aplicación que se puede descargar al CELU, que ya saben cuál es, es OneFootball señores. Saben que estoy al tanto de los partidos que van a jugar en la Copa Libertadores, ahora va a jugar Boca contra Corinthians, River contra Vélez, partidos muy interesantes de Copa, y en la aplicación de OneFootball no solamente me puedo enterar de las novedades, de las estadísticas de los equipos, sino que también tenemos un apartado de resumen donde te ponen el historial de cómo vienen cada club con, bueno, sus rivales, cuántas veces se enfrentaron, cuántos partidos ganaron, cuánto perdieron, esas estadísticas a mí me gustan bastante y las puedo leer acá en OneFootball antes de los partidos, lo cual está espectacular. Además tenemos novedades, fichajes, traspasos, está espectacular. OneFootball ahí, totalmente gratis en la descripción del vídeo. Ayer estaba por jugar un partido de fútbol y no pude jugar porque me clavaron un mantenimiento en la noche. Saben que los mantenimientos de Konami en Sudamérica son fatales porque empiezan muy temprano, o sea, si vos querés jugar a la noche, no podés jugar porque ya te cortan la conexión, ¿por qué? Porque son los horarios de Japón, ¿sí? Entonces en Japón saben que tenemos una diferencia horaria abismal, ¿no? Con Latinoamérica. Entonces no pude jugar un partido, pero yo digo, ¿de qué viene esta actualización? Porque no habían anunciado, saben que los mantenimientos de Konami son los días jueves por la madrugada. Dice, hemos implementado cambios adicionales en el posicionamiento de los botones, pero solamente para iOS, iOS, mejor dicho, y Android. El stick direccional y algunos botones quedaban, dice, situados fuera de la pantalla, lo que hacía que fueran difíciles de manejar, ahora está solucionado eso. Arreglaron el tema de los empanamientos, arreglaron el tema de los cursores, de los arqueros, de los árbitros, no. Las monedas, las monedas, lo único que les importa, ¿sí? Son las monedas. 1.050 monedas valían 169, no sé qué, reales, porque dice la R, no sé a qué se refiere eso. En la República de Sudáfrica, en Hungría también, arreglaron las monedas, lo único que les interesa. Ahora, recuerdo también un comunicado que había lanzado Konami de que querían hacer soluciones con el tema de actos malintencionados. Cuando vos entras al juego decía, vamos a solucionar los actos malintencionados. Claro, cuando vos lo leías, el título pensabas que iban a hacer acciones contra los lagers, que es un gran problema que tiene eFootball. ¿Era contra los lagers? No. El problema era que habían creado páginas para chantajear con las monedas y robarse las monedas. ¿Vos le tocas una moneda a Konami? ¿Vos le tocas una moneda a Konami? Y se te viene un tsunami encima, se te viene. Se te viene el mundo encima de Konami. Se te viene la ira de Konami, se te viene toda encima. No le toques las monedas, no le toques las monedas a Konami porque se recalienta. Eso sí, para meterte contenidos, no, olvídate. No, no, no. Olvídate, no te meten nada, ¿no? Pero eso sí, las monedas no se las toques. Para los que vienen por primera vez les quiero decir, saben que yo ya dije mi posición con respecto a eFootball, a FIFA. Yo juego los dos juegos, ¿sí? Pero siempre voy a jugar más a uno que a otro cuando depende cómo van, ¿sí? En este momento, en este momento, estoy jugando más eFootball que FIFA. ¿Por qué? Porque la jugabilidad de FIFA está horrible. Entonces yo prefiero que sea un juego más realista. En este momento, eFootball es el juego más realista de fútbol que hay, ¿sí? Más allá de que FIFA tenga contenido, que FIFA tiene cosas mejores en ciertos aspectos, aún así prefiero lo que pasa adentro de la cancha, prefiero eFootball, ¿sí? Porque me parece el juego más realista que hay en este momento de fútbol. A pesar de todos los fallos y errores que tiene eFootball, me quedo con eFootball por su jugabilidad. Pero, ¿qué está pasando? Que no hay contenidos en eFootball. La gente ya está un poco enojada porque van pasando los meses y están siempre los mismos desafíos. Los mismos desafíos que ya vienen de PES 2021, de PES 2020. O sea, no hay cambios radicales que uno dice, bueno, tenemos un juego con nuevos modos y demás. El modo offline recién va a salir el año que viene. O sea, el modo historia o Liga Master o como se llame va a salir el año que viene. Y nada más, ¿sí? Entonces lanzaron esta encuesta que están viendo acá con este lema que se llama Bring PES Back. Devuelvan a PES o traigan de vuelta a PES, traducido al español, ¿no? Algo importante y lo voy a decir al principio antes de olvidarme. Dice, esta petición no pretende pedir un regreso al pasado, sino un regreso a la calidad habitual de un eFootball. No quiere decir que quiere que desaparezca eFootball y que traigan a PES, se quiere entender, ¿no? Sino que en el mismo eFootball vuelvan a meter las cosas que tenía PES. En el mismo eFootball que hayan avances y mejoras. En el mismo eFootball que hayan adelantos. En el mismo eFootball que hayan innovaciones. No quiere decir que eliminen a eFootball y que regresen al pasado de PES, ¿no? No quiere decir eso. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta, ¿no? Y bueno, básicamente este lema se basa, esta petición se basa en 10 puntos fundamentales. Entonces, esto lo subieron a la página de change.org, que es una página de peticiones. La deben conocer muchos. Acá hacen peticiones de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, que renuncie un político, que renuncie un actor, que metan preso a este, que no sé, que pase lo otro y lo otro. Entonces la gente pide que liberen a los animales. Hay mucho movimiento de Greenpeace, acá hay demás. 2.586 firmas. A ver, espérenme, le voy a dar un F5. A ver si se actualizó, si hay un poquito más. En 2.000... Sí, todavía hay un poquito. Más de 2.600 firmas en este momento. Se espera que lleguen a 5.000. Cuando lleguen a 5.000 se esperen que sean 10.000 y más, ¿no? Vos podés firmar, lo voy a dejar ahí abajo. El que quiere firmar, puede firmar esto. Primero, dice... Cansado de esperar una y otra vez malas actualizaciones que no han agregado ningún contenido durante meses, con modos de juego eliminados y cambios de juego injustificados. Segundo punto, dice... Cansado de falsas promesas y múltiples aplazamientos desde el primer anuncio de fútbol electrónico que se remonta a julio de 2020. Cansado de experimentar cambios de juego inexplicables de una semana a la otra, con problemas recurrentes. Cuatro, cansado de nunca obtener ninguna respuesta o apoyo de Konami en las redes sociales o en los canales de comunicación. Cinco, eres un jugador sin conexión, o sea, sos un jugador offline y te parece vergonzoso jugar con los mismos 8 equipos en un partido de prueba y no tener acceso a otros equipos y modos de juego. Y que cuando la comunidad saca un modo con los desbloqueos, se calientan encima, ¿no? Esa es otra cosita también, ¿no? Que bueno, está en su derecho por un lado, pero bueno, apúrense y metan el contenido offline. A ver, ¿no? Punto seis, eres un jugador online o en línea y estás cansado de no poder jugar. Jugar con amigos en modo lobby o en modo cooperativo, como ocurría antes. Abro un paréntesis acá, van a lanzar el modo de partido amistoso, pero claro, la gente se pensaba que iba a salir el partido amistoso en todas las consolas, pero no, va a salir en móviles. Pero dijeron que va a salir en las consolas más adelante. Eres un jugador móvil y con razón querés tener más acceso a contenidos y correcciones de juego. Aunque bueno, en móviles va bastante bien, hay mucho marketing en móviles por parte de Konami, pero no es así en lo que es consolas y PC, ¿no? Eres un jugador competitivo y querés más apoyo de eFootball y una mejor organización de los eventos, de los deportes electrónicos. Eres jugador de FIFA y te gusta que eFootball volviera a ser una alternativa real. O sea, ven que esto también es para la gente de FIFA. En general, si has jugado juegos anteriores de la serie, estás cansado de ver una serie tan mítica, baja en calidad y se vuelve cada vez más incompleta. Bueno, hubo muchas repercusiones con respecto a esta petición, ¿no? Mucha gente diciendo, dejen de quejarse, que el juego va por buen camino. Mi opinión es la siguiente, yo creo que sí, el juego va por buen camino. Creo que iFootball va por buen camino. Vuelvo a repetir, ya lo dije. Me parece el mejor juego de fútbol en este momento en cuanto a realismo, a lo que pasa dentro de la cancha. Aún así, es un juego muy vacío, con varios errores. Es un juego muy vacío en contenidos. ¿Qué va a pasar con esto? Para mí, sinceramente, no es por tirar mala onda, pero sinceramente, esto suele quedar siempre en la nada, ¿sí? Por más que firmemos, yo ya firmé, porque quiero que haya mejoras en el juego. Pero más allá de esto, creo que, no sé si a Konami lo único que le importa son las monedas. Ya lo vemos, que quieren seguir por el camino del online, sí que el online me parece bueno. A mí me gusta jugar online, me gusta jugar online, tanto en iFootball, en FIFA. Me gusta jugar más online, sinceramente, que offline, ¿no? A pesar de que yo traigo acá muchos mods y esas cosas. Lo traigo porque me gusta ver las cosas que hace la comunidad. Pero para jugar un modo offline tiene que ser un modo muy bueno, ¿sí? Que la computadora te juegue diferente, que vos sientas algo, una experiencia diferente. Como pasaba en anteriores juegos, tanto en juegos de PES o Winnie Levens o FIFA anteriores. Que cuando jugabas offline sentías una magia diferente en cada partido que jugabas. Que la computadora jugaba diferente. Que el modo era muy inmersivo y demás. Y ahora con eso, con el paso último, se fue como perdiendo, ¿no? Hace falta mucho más, gente. Porque ya estamos en el 2022 y hay otros juegos que meten actualizaciones, ¿no? Hablando de, por ejemplo, el COD o el Fortnite o, qué sé yo, otros juegos que meten actualizaciones cada dos semanas, por lo menos, que pesan 8 gigas, que pesan 10 gigas, 20 gigas. Metiendo muchísimo contenido. Y estos juegos, para traerte una actualización de 1 giga y medio, se tardan como dos meses. Y no te meten absolutamente nada interesante. Entonces, por eso el descontento de la comunidad. Pero, no sé, ¿qué opinan ustedes? Los leo ahí en los comentarios. ¿Qué piensan que puede hacer Konami? ¿Qué piensan que va a escuchar esto? Konami les va a dar importancia. Pienso que alguno de Konami habrá visto este hashtag porque está circulando mucho por Twitter. Pero, bueno, firmemos. Yo los animo a que firmen, ¿sí? No tienen que hacer nada. O sea, firmar, poner su correo electrónico, nada más. Y con eso ya están firmando y haciendo esta petición para ver si nos escuchan de alguna manera. Y hay mejoras a futuros, señores, en eFootball, ¿sí? Así que, bueno, amigos, nada más. Hasta acá dejo este vídeo. Espero que les haya gustado. Y nada, cuídense. Hasta la próxima. Se vienen más novedades, ¿eh? Ahora estamos en julio. Mediado de este mes se vienen novedades de FIFA. Y de, bueno, veremos si Konami lanza algo más. Señores, cuídense. Nos vemos. Bye.